A Dalas y los NFTs, los NFTs y Dalas, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro Y usando un método muy similar a las criptomonedas Ahora bien, antes de empezar el vídeo os tengo que decir muy claramente ¿Es esto que está haciendo una estafa en sí mismo? La respuesta es simple, no, no es una estafa Pero... Bien, por lo menos... Lo obvio, en esto estamos de acuerdo, en lo obvio Sí que tiene algunas implicaciones, un tanto... Que a mí personalmente no me gustan No sé si es por qué Willyrex no para de juntarse con Grefg Ya sabemos que Grefg es conocido por las estafas piramidales Y por otras estafas como los Airpods Pero lo cierto es que la mayoría de gente Ni siquiera sabe qué es lo que está vendiendo Hay gente que se piensa que simplemente está vendiendo su arte Y ya está, y no, no está haciendo eso para nada Luego hay gente diciendo que está destruyendo el medio ambiente Y un montón de cosas que honestamente no tienen ningún tipo de sentido De verdad os lo digo Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es lo que está vendiendo Qué son las NFTs Y por qué, a pesar de que esto, repito No podemos considerar que sea una estafa Al mismo tiempo esto no es algo totalmente inocente Como vender tu arte como si fueras un artista Está lejos de ser eso Antes de ver lo que publico Y por qué esto es lo que es Os voy a explicar qué son las NFTs Os voy a explicar la forma más resumida posible Para que todos, independientemente de quien seáis Lo podáis entender Para entender lo que son las NFTs es importante entender el término fungible y no fungible Algo fungible sería, por ejemplo, estos cascos que tengo para el ordenador Estos cascos valen 300 dólares Y si tú me das 300 dólares podemos intercambiar los cascos Y los 300 dólares sin ningún tipo de problema Porque hay muchísimos cascos exactamente igual producidos que estos Y hay miles de millones de dólares que pueden ser intercambiados Por otros miles de millones de dólares totalmente iguales a esos Es decir, ambas cosas son replicables Y existen muchas como esta, como los dólares en el mundo Algo no fungible es algo que sencillamente no es intercambiable Por ejemplo, la tumba de Tutankamón no se puede reemplazar por otra Porque solo existe una en el mundo Y un cuadro de Picasso tampoco es fungible Porque no se puede reemplazar por un cuadro de otra persona Solo existe un cuadro como el cuadro de Picasso en el mundo Y ya está Bien, pues los NFT vienen de la palabra non fungible token Es decir, un código no fungible Que no se puede reemplazar Esto yo creo que lo tenemos todo claro ¿No? Para todos los que se preguntan qué es NFT Entonces, esto lo hemos explicado 300.000 millones de veces Y es eso ¿Vale? Es un código Irreemplazable Único Y que ahora mismo se está utilizando en este contexto ¿Vale? Para cuñar obras digitales Punto La diferencia de las criptomonedas Frungible Frungible suena a follable, ¿no? Suena a que te lo chuscarías Suena un poco a eso yo creo Suena un poco a eso Las criptomonedas funcionarían como los dólares Los tokens Que básicamente son códigos Es literalmente un código Como cuando compras un videojuego Y te dan un código para introducir en el ordenador Pues exactamente lo mismo Y ese código Lo único que dice Es que tú eres el propietario De esa obra de arte Ahora bien ¿Dónde está el problema? El problema de todo esto Es que es un completo y absoluto Sin sentido ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Pues porque... ¿Lo ves? Es la... Yo entiendo La parte de la gente que piensa Que es un sinsentido Pero que tú Para ti Que para ti sea un sinsentido No significa que de facto lo sea Másicamente Si tú compras esta imagen Del logo de Willyrex Que te puede costar hasta 2000 euros Comprarla La utilidad de una imagen ¿Dónde está? Bueno hay gente que por ejemplo Una imagen se la pone de fondo de pantalla En el móvil O de fondo en el escritorio O se la pone en su foto de perfil Las imágenes y el arte Tienen muchas aplicaciones diferentes Que se pueden usar La diferencia entre tú por ejemplo Poseer un cuadro de Picasso Donde tú serías el único y exclusivo poseedor De ese cuadro de Picasso La gente podrá hacerle fotos al cuadro Pero nunca tendrá el cuadro en sí mismo original El cuadro con el lienzo original Donde dibujó Picasso Solo lo tienes tú Exclusivamente tú La imagen... Y la imagen con el token no frungible Con el NFT Que dice que esa es la imagen original Solo la tiene el que lo compra El que lo adquiere De la misma manera Independientemente de que esa misma imagen Se pueda reproducir Y ese JPG Y ese archivo digital Lo pueda tener todo el mundo Hay poca frungición aquí Dalas La imagen la tiene literalmente todo el mundo La imagen exacta original Sin ningún tipo de modificación Cualquiera la puede usar Sí, eso es así Pero realmente Solo tiene la imagen Con el NFT Que garantiza su originalidad De que es la imagen que emitió Willyrex Con que es el NFT Que emitió Willyrex La persona que lo ha adquirido Es una pequeña firma digital Que garantiza Que la que viene de Willyrex La original Sería la que tiene La persona que ha pagado ese dinero por ello Es exactamente Lo que tú dices De un cuadro de Picasso Es exactamente Como si Picasso Hace un cuadro Y hay 300.000 trillones de réplicas Y tú puedes tener una réplica Y tú puedes tener una réplica En tu casa Y que sea exactamente igual Que el cuadro y demás Pero no es el original El original Hay uno Y lo tiene una persona Ya está Ningún tipo de problemas Lo único que tienes tú Para diferenciarte del resto Es literalmente Una clave estúpida Que te dice Afrungir Y mañana Dios dirá Efectivamente Pero una imagen puede estar En más de un NFT ¿Podría Willyrex Volver a venderla? Sí A ver Willyrex puede hacer Una tirada Por ejemplo De estas imágenes No creo que solo venda una Venderá 150 ¿Vale? Y esa 150 Esa tirada de imágenes Que habla Pues tendrán Un valor X Y hay varias personas Que pueden tener Que pueden ser Copropietarias De un mismo NFT Por supuesto Es tuyo Ya está Nada más Ahora bien Mucha gente se ha quedado ahí En esa explicación Pensando que eso es todo Que Willyrex está vendiendo su arte Está vendiendo como una colección A los que sean más fans Quieran comprar su arte Esto es simplemente falso Ahí no es donde gana Willyrex Donde gana Willyrex Es con la especulación Y con la compraventa De ese arte Porque si esto fuera sencillamente Que Willyrex estuviera vendiendo su arte Que por cierto no es suyo Pero ahora hablaremos de eso Podría sencillamente Vender ese arte A cualquier persona que lo comprase Pero eso no es lo que le interesa a él Ahí no es donde está el dinerito Y honestamente me parece Bastante decepcionante Por parte de Willyrex Hacer este tipo de cosas Yo no sé si lo hace Por las amistades que tiene con Gref O porque se le ha subido el dinero A la cabeza de una manera exagerada Pero es Yo no creo que Willyrex lo haga Porque Diga Dios Es la manera en la que me voy a forrar Y mira Yo creo que Willyrex Por lo que lo he visto Tiene un interés genuino Por el NFT Tiene un interés genuino Por meterse ahí Cree que Es un mundo con opciones Cree que no es un timo Cree que no es humo Igual que hay gente Que cree que sí es humo Y creo que Evidentemente Se mete ahí Porque cree que puede Ganar dinero Pero no creo Que se esté metiendo ahí Porque diga Esto es lo que me va a sacar de pobre Porque Willyrex Ya es millonario Y ya gana Cientos de miles de euros al mes Yo creo que Willyrex Genuinamente Tiene interés por esto Se ha interesado Ha visto como funciona Como funciona Ostras Pues del blockchain Pasa esto Tal No se que Entonces pokear Un token no frungible Esto lo vendo Y tal No se que Entonces tengo una Ostras Y es interesante Y me gusta Y ya está Yo creo que es eso No creo que haya unas Intenciones Maliciosas Detrás de Willyrex Porque Porque pelotas Tío Realmente lo que compras De un NFT En estos casos Más que el arte Es el autógrafo Del artista Si Bueno Lo que compras Es el certificado De originalidad En este caso En un momento concreto Y en un momento dado Yo ahora puedo hacer un NFT De Yo ahora Vale Imaginemos que este directo Cojo Y lo convierto en un NFT Y lo convierto yo En un NFT Y yo tengo A una serie de seguidores Que dicen Ostras Que guay Un tío blanco hetero Al que yo sigo Por redes sociales Ha cogido un directo Y ha hecho un NFT De la Eh Generando como un certificado De originalidad Sobre ese directo Sobre el que yo puedo comprarlo ¿Vale? Y puedo ser el propietario De ese directo Y demás ¿Vale? Entonces Eso tendrá valor Si de repente Si de repente Coge Pedro 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 Picapiedra Y coge otro directo mío Y hace un NFT De ese directo mío ¿Lo puede hacer Pedro Picapiedra? Sí Pues podría hacerlo Significa que El directo que coja Pedro Picapiedra Va a tener algo de valor Va a tener el valor Que la gente le quiera dar Pero lo normal Es que tenga más valor El mío Porque estoy haciendo yo algo Sobre un contenido propio Y puede haber gente Susceptible de darle valor O no A lo mejor él me dice ¿Tú eres tonto? ¿Qué haces tío? Vete para tu casa Lo normal es que me digan eso Lo normal es que te digan eso ¿Vale? ¿Qué haces chico? Vete para tu casa No te pienso comprar esta mierda La fotopeya del Parlamento de Madrid Del otro día Es frungible Borgen Cuidado Estás Estás caminando Estás caminando Sobre hielo muy fino amigo Sobre hielo muy fino El tema es que tiene Toda la pinta De que en el futuro metaverso Solo se podrá usar Contenido con NFT Me parece guay Toruk Tío pero es que Esto es una cuestión de Hay gente que tiene Mucha visión de negocio Para estas cosas Y hay gente que no la tiene tanta Yo me considero una persona Que no tiene visión Para este tipo de cuestiones Entonces No me voy a meter A hacer el canelo tío Pero Chico Hay gente que sí que tiene Visión para esto Y encima tiene dinero Y se mete en Cuatro o cinco cosas Y cuatro de esas cinco cosas Se van a la mierda Y una de ellas Explota Tienen pinta Los NFTs Ahora mismo Ahora mismo El mercado de los NFTs Es un mercado Hipervolátil Es un mercado Que como te metas ahí Esperando ser millonario De la noche a la mañana Y me voy a dejar aquí Todos mis ahorros Porque es el futuro Probablemente te pegues Una hostia Muy fuerte Pero si sabes hacerlo bien Eres inteligente Sabes invertir Y sabes tal Es posible que le puedas Sacar los beneficios Pues es posible tío Si te ves adelante Pero es un sitio Te estás arriesgando Lo que no hay que decir Es que esto Pues eso tío Es el santo grial Esto es la Arcadia Invertir aquí es súper seguro Y vas a forrarte Sí o sí O sí O sí Eso me parece Estafar al personal Ahora decir tío Esto es un mercado Como cualquier otra cosa Es un mercado además Muy volátil Que está subiendo Y bajando Y está teniendo unos picos Que flipas Y oye Métete aquí A cuenta y beneficios Sabes Se puede sacar dinero Ahora también puedes perder dinero Evidentemente Ahora Me parece un poco Frívolo O me parece un poco Osado El decir Que no tiene Ningún tipo de futuro Que esto no vale Para absolutamente nada Y que es una estafa Y un timo Y humo Cuando joder Es el rollo A ver Vamos a ver Se está metiendo Facebook Se está metiendo Ya hemos visto Un TikTok Antes de De Florentino Pérez José Ángel Sánchez Que si quieres Ahora te lo cuentan Pero es un tema Que estamos empezando A trabajar seriamente Como todos los Me imagino Como todos los equipos Y como Y como todas las organizaciones Como la NBA O la NFL O sea tío Que se está metiendo la NBA La NFL Facebook Todo el mundo Es un gran timo Es una gran estafa Que todo el mundo Todas las grandes organizaciones Y Peña Está por joder No tío No Simplemente Significa que se esté metiendo El Real Madrid Todas las organizaciones Facebook tal Elon Musk Significa eso Que Es super segura La inversión en NFT No No significa eso Pero significa Que no es solo humo Hay algo más Aparte del humo Hay algo más Porque no No todo es humo No es una gran estafa No es un gran timo No es venderla a nada Otra cosa es que nosotros Para nosotros Se ha complicado Conceptualizar Algo no tangible Algo que no es físico Algo que no es un cuadro Una cartera Unas gafas Un móvil Un Un juguete Como algo que pueda Tener valor O como algo que pueda Garantizar Su originalidad En redes sociales Y demás Pero que nosotros Nos cueste ver eso No significa Que Esta tecnología Sobre la reproducibilidad De la Originalidad En el En el mundo digital Y todas estas cosas No vaya a tener Un futuro O no pueda tener Unos usos O no pueda tener Unas salidas Que a lo mejor Todavía son No son certeras Pero que están ahí Yo te digo Que no todo es humo Ni de broma Ni de broma Eso es para mí Más que evidente Esto personalmente No me parece algo Más que jugar con el mercado De la especulación Y ahora vais a entender Bien, aquí Willyrex dice El precio será solo 5 NFTs O sea, 5 obras de arte Y el precio varía Desde 1 hasta 2.000 euros Bien, si Willyrex vendiese Los 5 a 2.000 euros Que no va a ser así Va a variar entre 1 hasta 2.000 euros Solo ganaría 10.000 Y digo solo Porque 10.000 es lo que gana Willyrex en un día Así que esto no es lo que Él espera conseguir A largo plazo No montar todo este jaleo Para conseguir 10.000 euros Que los gana en un día Él lo que espera es conseguir Muchísimo y muchísimo más Y de hecho hay mucha gente Defendiéndole Pensándose que Willy No siga absolutamente nada A la compraventa Y la verdad Me han hecho ni la más mínima investigación Hay gente afirmando tal cual Que solo se lleva el dinero De la primera venta Y otros hasta poniéndome en duda Diciendo que de dónde saco Lo de la comisión de Willy Y en la página que él va a usar Que es la de Nifty Literalmente en su página Te dice tal cual Tú como artista Escoges cuánto ganas De cada compraventa Y esto ni siquiera tiene un límite Puedes ganar un 5% De cada reventa O puedes ganar un 50% Y aquí es donde la cosa Se pone realmente Realmente sospechosa Y realmente extraña Si te registras en la web Y esto lo puede comprobar cualquiera Y quieres vender Uno de tus NFTs Hay una parte donde dice Específicamente royalties Y esto es básicamente Cuánto porcentaje te llevas De cada una de las reventas Vamos a poner un ejemplo Imaginemos que yo te vendo a ti Una foto de mi casa Si eso funciona así todo el rato Es decir Si tú eres el creador De una primera obra digital Tú luego Puedes poner exactamente Cuánta comisión Te vas a llevar De las siguientes ventas Que se hagan De esa obra digital En concreto Es decir Si es una obra digital Que se está comprando Y vendiendo Y que va subiendo de precio Y va subiendo de precio Y va subiendo de precio Y va subiendo de precio Los beneficios Que tú te puedes llevar por ello Son muy muy altos De nuevo No hay ninguna estafa en eso O sea No es algo que esté secreto No es una letra pequeña No es algo que un comprador En el momento en el que vaya A adquirir un NTF No sepa Es que de nuevo Hablar como de estafas O de este tipo de cuestiones A algo que está claro A algo que Para los que operan Y los que Están utilizando Ahora mismo NTF Es algo obvio Por cierto Libertad es lo que surja Muchas gracias por la raida Amigo No tiene ningún sentido Y aquí está todo el mundo Hablando No es que el humo La estafa No sé qué El tal Espero que los 96 personajes Venidos de Libertad Y lo que surja Seáis 120% Crypto Bros Porque estoy De los Flanders Del Ay es que es una estafa Es que como no se puede tocar Es que no tiene un valor Claro Porque como es algo intangible Bienvenidos los Crypto Bros De Libertad Y lo que surja Chicos Espero que seáis Crypto Bros Es que lo he leído Tantas veces por ahí La gente utilizando Lo de Crypto Bros Como término despectivo Es que vienen los Crypto Bros Aquí Y creen que se van a forrar Y estoy seguro Que muchos de estos Crypto Bros Se van a forrar Y se van a morir de rabia Esto si Dentro de 5 años Ya no hablo de Dalas Pero los Dayos Y los Felipes Y los de no sé qué Y el Felipe Z Ahí está nuestro hijo de cabrón De ahí 100 millones Eso es lo que le podría joder A uno de estos A un perfil de estos Que venga un Crypto Bro Dentro de unos años Diciendo Me he hecho millonario Tonto del culo No tiene precio Muchas gracias Borgen Por regalarle una suscripción A Libertad Lo que surja UTNH Es un holograma En realidad no existe Y aún así lo adoramos Bueno chicos Para lo que no lo sepáis Vamos a sacar nuestra moneda Se va a llamar The Bold Coin Calvo Coin Calvo Moneda Si llegamos a nuestro Este Vamos a sacar nuestra propia cripto Va a ser increíble Vamos a meternos en el mundo De los criptobros NFT El token que dice Esto es tuyo Y tú lo que haces Es agarrar esa foto Y revenderla por 100.000 dólares Y yo aquí pongo Que me quiero llevar el 30% Pues cuando tú la revendas Vas a ganar 70.000 dólares Y yo voy a ganar 30.000 Solo por la revenda No es un esquema piramidal Directamente Pero sí que se aproxima No es un esquema piramidal En alguna serie de cosas Discutiendo con una persona por Twitter Me intentó hacer un dibujo Diciéndome que un esquema piramidal es esto Pero que lo de Willyrex es esto Que pasa de una persona a otra Porque hay muchos más problemas Con respecto a este modelo de negocio Como que todo esto Aparte de que no tiene ningún valor útil Tampoco tiene ningún valor a largo plazo Ya lo veréis Porque realmente cualquier persona Que ponga dinero aquí Está tirando la basura Bien, Willyrex crea 5 piezas de arte Que son los NFT Solo... Vale, venga A lo mejor me convence Dalas Crea 5 ¿Por qué? Porque de esa manera Consigue inflar el valor De estas 5 piezas Y que la gente empiece a revenderlas Porque solo... Claro Creas algo de una forma limitada No dices Creo 3.000 trillones De todo el mundo Una por cada habitante del mundo No, tío Pues creas 5 Lo lógico Vale, o sea... Acuñas 5 NFTs De una misma imagen Lógico Vale, bien Existen 5 en el mundo Pero de nuevo Esto no es real Porque no es un cuadro No es una verdadera obra de arte Es un token Es un código que te dice Tú eres el que lo posee Pero realmente Mucha gente tiene esa imagen Guardada en sus ordenadores Ya Pero esa imagen original Creada por Willyrex A partir de una obra concreta Solo existe una Y está garantizado y escrito Que es la que tú tienes Independientemente de que Pedro Pueda coger Copiar el JPG Y ponérselo en su escritorio La persona que posee El original creado por Willyrex Porque así Lo señala el NFT Soy yo Y esto Dentro del mundo De los coleccionistas De arte digital Tendrá valor O tiene valor No se lo da el hecho de No, es que mira Es que JPG Es que es muy parecido De nuevo Entramos en el mundo De las réplicas En el mundo del arte Yo puedo hacer una réplica De un cuadro de Picasso Que sea exactamente igual Y que nadie sea capaz De distinguirlo Sin embargo Bueno, a lo mejor Un experto de arte Que vaya ahí Con sus lupas Y sus químicas Pues es que este folio Pero sin embargo La mía no vale nada Aunque la tenga Y la puedo tener En mi cuarto de estar Y la original Vale mucho dinero En este caso Las de las cinco Serían las originales Sus teléfonos móviles La puedes meter en tu vídeo Hasta yo mismo puedo meterla Es un título de propiedad Tío Es que no Voy a dar a mover la boca Y no dice nada No, no, no Sí, yo entiendo Lo que está diciendo Esta gente solo posee Un código Y literalmente dice Eres el propietario Ya está, nada más Claro Sí Eres el propietario De esta en concreto ¿What? No eres el propietario De... O sea, yo ahora mismo Cojo esa imagen Cojo ese NFT Y... O sea, cojo la imagen De ese NFT Y creo un NFT A partir de esa imagen Y no tiene una mierda De valor Porque no es este No es este Este es el que está Registrado y acuñado Original de Will Rex Ta, 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 ta Yo puedo hacer lo mismo Y no vale Ni un pavo Pero si esto es más viejo Que el dinero casi Es más valioso El balón firmado por Messi Que ese mismo balón Del que se han producido Miles de ejemplares Si es lo que yo estaba diciendo antes Una camiseta Con la que Messi Ha jugado La final de la Champions Y una camiseta Exactamente igual De las tiradas Que sacaron La camiseta Es la misma Todo es exactamente lo mismo Ah, pero Es que uno Realmente ha jugado a Messi Pero la utilidad De la camiseta Es la misma Otro se la puede poner La vas a llevar encima Las lavas Y son evidentes Ya, pero una Tiene un valor Tío Que está acuñado Por algo Por un Contrato Llámalo lo que quieras Tío Que la hace ser Única Igual Que el NFT Este Que una Criptolatra Que un Criptolatra Me explique Que se puede hacer Con una NTF Que no se puede hacer Con cinco notarios Digitales Pues eso Los criptolatras Que se lo expliquen Con una casa Entonces Willyrex Recibirá El dinero Inicial De todas Estas ventas Pero cuando Estos de aquí Lo revendan Porque es el único Objetivo Que tiene ese código No tiene ninguna Utilidad más Tener ese código Porque la imagen La tiene Bueno Puede Que tú la quieras Revender Hay gente Que se estará Especulando Con esto Ahora También tiene que haber Gente Que dentro Del mercado De la especulación Como dentro Del mercado Del arte Sean coleccionistas De arte digital Es decir Puede haber Asociado A la posesión De algunos De estos archivos Cierto prestigio Cierto respeto Dentro del mundo De la compraventa Y del arte digital Que todavía Que todavía Está en pañales Todavía Está en pañales Entonces Tú no sabes Tío Dentro de unos años En que se habrá Convertido esto Puede que sea humo Puede Puede que sea humo Puede que dentro De unos años Estemos yendo A museos digitales Y tú lo veas Con 60 años Y digas Estos chavales De 22 años Que van a museos digitales Son idiotas Son idiotas Pero si es un museo digital Pero si es una mierda Pero que te pones Unas gafas VR Eres tonto Es que yo a tu edad Lo que estaba yendo Me iba a Roma Y iba al tal Y visitábamos el Coliseo Y íbamos al museo del Prado Y era la mayor pinacoteca Y Goya Veías el trazado Y rollo de Ya papá Pero es que tú Estás un poco fuera de la onda ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga? Primo Estamos un poco fuera de la onda Pues esto es igual C. Sergio no El cuadro de Picasso Si es único y especial Esa imagen de Willyrex La puede usar todo el mundo De la misma manera Que el que tiene el código original Pero sin el código original Pero sin el código original Rake 998 ¿No te das cuenta De que el código original Es lo que lo cambia todo? Es como todo el mundo Puede usar Ya pero no la puedes usar Porque no tienes el código original O sea la puedes usar La puedes poner de fondo de escritorio Te la puedes tatuar en el pecho Puedes hacer lo que quieras Pero no tienes la obra original La obra original La tiene una persona La que la compró O la que en ese momento La ha comprado Y recomprado Y recomprado Y la tiene en ese momento The original The original The original The original Decir que un NFT No vale nada Porque es digital Es como decir Que una obra de 3D O de pintura digital No vale nada Solo porque es digital Eso es lo que se está diciendo Y eso es lo que hay gente Diciéndote Bueno Yo opino distinto Así que a lo mejor Voy a invertir en esto Todo el mundo Cuando la revendan Todas estas transacciones Pasarán por un porcentaje Que volverá de nuevo A Willyrex ¿Sí? Vale Pero esto de Willyrex Es una inversión Por su parte En ese momento Él las vende Dice Bueno Yo le pongo un 10% Es decir Todas las transacciones Luego va a venir un 10% Va a venir para mí Genial Perfecto Si no se vende más Si no tiene éxito Si al final Esta burbuja explota Los porcentajes Que te vas a llevar Van a ser marginales O van a ser nulos Si sin embargo Esto sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Y resulta que tenías razón Pues ganarás mucho dinero Con esto Ya está tío Sucederá Que estas personas Que lo revendan Tienen que venderlo Por un valor superior Al que tenían originalmente Con lo cual Aquí ya se va haciendo La pirámide Con más dinero Que personas Los siguientes Venderán por un precio Pero lo venderán Por más dinero Si hay compradores Dispuestos a comprarlo Por más dinero Esto de Ah y los otros Lo venderán por más dinero Si o no O yo digo Oye yo lo he comprado Esto por 5000 pavos Como si yo os digo Chicos Esto vale 5000 euros Que lo he comprado Por 3500 Vale Y para sacarme beneficios Lo voy a vender por 5000 Y tú dirás Oh No te lo compro Tú le puedes poner este valor Pero yo puedo decidir No comprártelo No es pirámide Es plus valía Tío Por el que lo compraron Mientras Willyrex Se llevará todo su porcentaje Y al final Serán los últimos pringados Que compren en el último lugar Los que perderán Una cantidad de dinero Pues exorbitante El único propósito Y exclusivo de Willyrex Que hace Pero es que O no tío O puede bajar el precio Es decir Si yo por ejemplo Vendo algo por 15000 euros Y mi intención Es volver a venderlo Y veo que no se vende Y demás Puedo aceptar Ir a pérdidas Y en vez de por 10.000 Venderlo por 5000 Y decir Y decir Bueno Este ejercicio Que he hecho aquí Pues he perdido 6000 euros No siempre Tengo que seguir Vendiéndolo por más precio A lo mejor El precio en el mercado De tal baja A lo mejor Hay una burbuja De esto que explota Y de repente El valor de todas las NTF Es bajo una barbaridad Vete tú a saber Vete tú a saber Es una inversión Y te estás arriesgando Pero lo que no puedes decir Es que este último Que ha comprado El NTF De Willyrex Por 25.000 pavos Al pobre Le han estafado No hombre Si tú Tienes 25.000 pavos Como para decidir Gastártelo En una frivolidad Como comprarte Un NTF Por 25.000 pavos Oye Tienes Es una responsabilidad Que estás asumiendo No, o sea Entiendo que alguien Que hace ese gasto No es un niño De 15 años Que le está cogiendo La tarjeta a su padre Y papá Voy a comprar Uno NTF Y No Es alguien que Puede gastarse 25.000 pavos Y quiere asumir Ese riesgo Yo no me gastaría jamás 25.000 pavos No sé qué te digo Hacer estas obras Es que la gente Especule con estas obras Si Willyrex No consigue revender Y que esas personas Quieran revender Esas obras Willyrex No se llevará prácticamente Nada de dinero Aparte del inicial Efectivamente Venderlas Con lo cual El negocio Está única Y exclusivamente Basado en la especulación Ahora bien Sé que mucha gente Plantea una crítica válida Y es que puede decir Bueno, pero cuando tú Compras una casa También especulas La compras por un valor Inferior por el que La quieres vender después Pero aquí es donde está La gran diferencia Una casa tiene una utilidad Tangible Una casa puede tener Una posición Lo ves? Es que aquí es cuando Entramos en las partes De las utilidades tangibles Aquí es cuando Entramos en la parte de Esto es una cartera Y lo estoy tocando Una casa es un bien En el que yo Puedo vivir Pero un NFT Algo digital Es algo intangible Por lo tanto No tiene valor Es rollo de Ahí es donde Entra la parte Que digo yo Que estamos un poco Cerrados de mentes Terreno Una casa tiene una utilidad Aparte de su reventa Te puede usar para vivir Para montar un negocio Para muchas cosas diferentes Pero estos códigos Su único y exclusivo valor Y única y exclusiva utilidad Es que alguien Los quiera comprar Por un valor superior Al que tú lo compraste No, tú puedes tener Una colección De obras digitales Puede existir la figura Del coleccionista digital De arte Que todavía no exista Que no sea algo habitual Que sea algo que no choque No significa Que en un futuro Al cercano Hiperdigitalizado Al que nos aproximemos Esa figura Jamás vaya a existir Me parece Demasiado Demasiado aventurado El pensar eso O sea Es que no sabemos O no podemos concebir Cómo va a ser Nuestra vida De 20-25 años Y dónde va a estar La tecnología Y cuál va a ser La relación de esto Con la tecnología Que haya dentro De 20-25 años Entonces A mí me parece Muy aventurado Muy taxativo Muy osado Decir que esto No va a tener Ninguna utilidad Más allá de revenderlo Con lo cual Todos estos códigos Carecen por completo De valor o utilidad real También se ha ido Un error compararlo Con los bitcoins ¿Por qué? Porque aunque sí que hay gente Que usa los bitcoins Para especular Compra más barato Para luego querer venderlos Más caro Los bitcoins Tienen un valor como divisa Son fungibles Son reemplazables Se pueden usar para comprar A veces servicios Objetos Y otro tipo de cosas Pero estos ítems Al ser no fungibles Que no son reemplazables Su única y exclusiva utilidad Es ser revendidos Nada más Y esto es No De nuevo Me parece una forma Muy limitada De enfrentarte a esto Y de ver esto Tío Sí, también los objetos físicos Tienen un valor subjetivo Todo tanto digital como físico Tiene el valor que le demos Que empiece a inflarse 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 Hasta que sencillamente Tenerlos Efectivamente Tenerlos Yo como un coleccionista Si fuese un coleccionista De arte digital Tener un determinado token De algo que tiene mucho valor Puede que sea algo Que a mí me llene Como coleccionista Como de qué sirve Tener un cromo De Pokémon Charizard Cinco estrellas Según ve que tal No sé qué Que cuesta 300.000 dólares Para tenerlo Para decir Tengo esto Explota Cuando estas obras de arte Pasen por suficientes personas Y alcancen un precio Suficientemente alto Sencillamente explotará Y cualquier persona Que haya adquirido estas cosas Que no son más que códigos Sin ningún tipo de valor Nadie lo querrá comprar Sencillamente habrán perdido Todo su dinero Ahora bien Hay gente que piense Bueno pero si compro lo de Willyrex Yo compro rápido A lo mejor tengo suerte Y alguien lo quiere volver a comprar Bien Primero de todo Willyrex no es A lo mejor O a lo mejor no Pero bueno Eso se llama Lo que es Invertir Toda inversión Tiene un porcentaje de riesgo Tú lo que no puedes pensar Es voy a comprarle Este token a Willyrex Y me voy a forrar Porque mañe Porque lo voy a vender seguro Y está garantizado No, no Está garantizado bro Objetos digitales Que se revalorizan Con el tiempo Y de los que el creador Se lleva comisiones Con cada venta Llevan existiendo Muchos años Pone el Counter Strike Pegatina Znati Colográfica Katowais Mira si A mi esto me parece Algo también De ciencia ficción Pero existe Un mercado Con todo este tipo De cosas Que Elon Musk Lo haga A él le puede funcionar Porque es un tipo Que es Con Elon Musk No te me metas Con Elon Musk No te me metas Su audiencia Son gente adulta En su mayoría Gente con capacidad Adquisitiva Los fans de Elon Musk Con muchos de ellos Gente que tiene un Tesla Y los Teslas son bastante caros Pero Willyrex Que siguen principalmente Niños que les gusta el Minecraft Y esto no lo digo Para intentar degradarle Ni mucho menos Cada uno hace el contenido que hace El problema es que si tú piensas Que realmente Algo así va a subir El viejo debate Recibir tu dinero de vuelta Pero es peor Y es que muchos de sus fans Se piensan que únicamente Van a comprar esto Por un valor emocional Con lo cual Si muchas de estas obras Los fans que lo adquieren Simplemente no lo quieren vender Sino que únicamente Se lo quedan para sí Este negocio tampoco va a funcionar Para Willyrex Pues vale Repito No entiendo que fan Querría en su sano juicio Tener un código que diga ¿Quién es la propiedad de esto? Para mí es algo que no tiene Ningún tipo de sentido Pero debes concebir Que pueda haber gente Que sí que le parezca Que tiene sentido Y que le parezca Que le merece la pena Para mí no tiene sentido Que alguien pague Un millón de pavos Por un cromo de béisbol Pero soy consciente Que en el mercado De los cromos de béisbol Hay cromos que valen eso Y más Muchas gracias Ay Cantino Puff Que al menos fuese algo Que ha hecho Willyrex Pero es que ni siquiera lo ha hecho él Y me hace gracia Como dice Llevo semanas preparando algo Como si hubiera estado trabajando en esto Cuando realmente las imágenes Las obras de arte Las ha hecho otro artista Entonces Lleva semanas haciendo qué Diciendo el artista Cómo tiene que hacer su trabajo de artista O haciendo que Configurando tu cuenta De la página web Donde la vas a vender Literalmente me ha tomado 30 segundos Que haga una cuenta En esta página Donde se venden este tipo de obras Y es que ni siquiera Lo ha hecho este artista Y es un artista Que literalmente se dedica A hacer obras de arte Para vender este tipo de cosas Estas cosas que estáis viendo aquí Cuestan dinero Pero al mismo tiempo Las sube gratis en Instagram Porque esto no es lo que cuesta dinero Entonces es como lo más impersonal Que tener de Willyrex Nunca Porque incluso si eres fan de Willyrex Es como ¿Qué te importa lo que haga Un artista que ni siquiera es él? Pero de nuevo Llevo semanas preparando algo ¿Y qué has estado semanas preparando? Vale que es arte relacionado con Willyrex Que por cierto en realidad Esto no es de Willyrex Esto es arte del The For The 2 Es el propio Willyrex Así que no sé cómo de legales Vender esto realmente Porque la propiedad intelectual de Valf Aquí está un poquito infringida Es que de nuevo tío Es la subjetividad De lo que tiene valor O de lo que no tiene valor Brother No 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 tienes razón No tienes razón Porque tú no eliges El valor que tiene algo Lo elige toda la sociedad El valor que tiene algo ¿Vale? Y si yo mañana Por ejemplo Este unicornio Que para ti Puede que no tenga ningún valor Y para mí Tenga un valor tal Alguien de repente me dice Que tiene un valor De que quiere pagarme por él Un millón de euros ¿Vale? Y la gente empieza No, pues yo lo quiero Te compro tal Te compro tal Pues chico Será el valor que tendrá Independientemente De que en un principio Esto ni tú ni yo Creiésemos que pudiese valer nada Pero lo que tú no puedes decir es Esto no tiene ningún valor Porque lo digo yo Por mis cojones morenos Y esto es humo Yo creo que puedes decir Es una mala idea Yo creo que puedes decir Es algo que Espero que probablemente Fracase Es algo que no le veo futuro Es algo que veo Que no tiene mucho sentido No sé hasta qué punto El concepto de coleccionista De arte digital Puede ser un valor O un activo Más o menos Consistente De cara al futuro Y demás Vale tío Especular sobre Qué puede suceder con algo Me parece legítimo Pero decir Que es humo Que tiene cero valor Y que no vale Para absolutamente nada Porque para mí No tiene ningún valor Y no vale absolutamente nada Me parece Un poco de Me parece un poco soberbio Dejémoslo ahí Utilidad real De ningún tipo Únicamente esperando Y queriendo que sus fans Especulen Y hagan reventa De un arte Que ni siquiera es suyo Y la verdad Honestamente Me parece súper decepcionante Por su parte Yo no sé si se ha empezado A hacer esto Porque se ha juntado con Grefg Toda la gente Que está acostumbrada A las tafitas Y este tipo de negocios Sospechosos Pero la verdad Es como ¿Por qué? Luego hay gente Que le hace críticas Que honestamente Me parecen un absurdo Diciendo que los NFTs Es tan caro energéticamente Que su producción Es un peligro para el medio ambiente Esto me parece Ya una contrilla con una casa Básicamente esto puedes hacer Bueno vale Esto ya hay Dalas especulando Y hablando más sobre esto Yo creo que El concepto está El concepto está bien El concepto está Atado y bien atado ¿No? El concepto Aquí vemos a Florentino Vendiendo humo también José Ángel Sánchez Los NFTs Y yo te digo que A ver Si hay Yo a lo que abogo Lo que os propongo Es abrazar la prudencia Abrazar la prudencia Con estas cosas Si te interesa Este mundo Oye métete Investígalo Tal Y puedes invertir tu dinero A sabiendas De que lo puedes perder ¿Vale? Actúa con responsabilidad Y si no te interesa Pues yo que sé Tío Dedícate a Yo que sé Crear Otras cosas O hacer otras cosas O invertir en otros lugares Hay muchas Todos vivimos vidas Tío Todos Yo lo que he aprendido Desde hace mucho tiempo Es que todos vivimos una vida Y lo dije aquí Y fue una gran frase Tío De hecho Que estoy por coger ese clip El clip de vídeo En el que dije por primera vez Todos vivimos vidas Y hacer un NFT de eso Evidentemente Que yo haga un NFT De ese clip No va a tener el mismo valor Que si lo hace Samael Si lo hace Samael Tendrá otro valor Si lo hago yo El NFT Tendrá otro valor Y a lo mejor Hay alguien que dice Uy pues voy a pagar Y yo le pongo una comisión Del 20% Y nos llevamos Buen dinerito rico Yo lo veo chicos